Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Ahora nos satisface sobremanera presentarle nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Eddie Olivares, vicepresidente del partido revolucionario moderno, ex miembro de la Junta Central Electoral y yo creo que uno de los mejores presidentes que pueda tener esa institución cuando así se decida porque ya hay que esperar por lo menos dos, tres años más. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, buen día, para mí es un gratísimo placer estar aquí con ustedes en la familia. La pregunta obligada, mañana se reúne el partido revolucionario moderno, a usted lo escogieron para presidir una comisión que integra Víctor de Aza, quien es el presidente de la Liga Municipal Dominicana y otros dirigentes para buscar una solución en el caso de las aspiraciones ahí en los bufetes directivos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, pero Alfredo Pacheco, los diputados del PLD han venido aquí y dice que lo apoyan, y la fuerza del pueblo dice que lo apoyan, los PRMistas dicen que lo apoyan. En ese no hay ningún problema ahora, en el Senado de la República. Bueno, ciertamente se trata de que la dirección ejecutiva del partido escucha a sus congresistas para la escogencia de los bufetes directivos, no solamente del presidente, sino también los demás cargos. Y en el caso de la, de los voceros, entonces son los propios legisladores en cada Cámara quienes deciden la elección del vocero. Pero en el caso de los bufetes directivos, es una atribución de la dirección ejecutiva del partido. Sin embargo, no se trata simplemente de tomar una decisión en el órgano ejecutivo principal del partido, sino de escuchar a los candidatos y candidatas a la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Esa es la función nuestra. Se formó una comisión en la que también participa Nelson Arroyo, que vicepresidente del partido, Yayo Sanlo Batón, Josefa Castillo, que también son miembros de la dirección ejecutiva, y Víctor Deaza, que es un miembro de la dirección ejecutiva y con mucha experiencia legislativa también, igual que Josefa y Nelson Arroyo. En ese sentido, estamos, ya recibimos, escuchamos los planteamientos de los candidatos y candidatas a la presidencia del Senado de nuestro partido. Como usted muy bien señalaba, en el caso de la Cámara de Diputados, ahí no hay ningún tipo de inconveniente con la escogencia del compañero Alfredo Pacheco, quien tiene el apoyo unánime de los diputados y diputadas, igual que hemos visto también que de los demás partidos que están representados en la Cámara de Diputados, pero en lo relativo al Senado, es un tema que estamos en proceso. Pero al día de hoy no hay un consenso en el caso del Senado de la República, todavía hay que esperar a mañana a que se decida ahí. Bueno, sí, porque los compañeros tienen derecho a aspirar a la presidencia del partido y a los demás cargos que forman parte del bufete directivo. Ricardo de los Santos tiene en sus manos, mediante el voto, la presidencia de esa Cámara, pero en el caso de Eduardo Estrella, es favorecido por el presidente Luis Abinader y por Hipólito Mejía, que son los dos líderes de ese partido. Uno es el presidente de la República. Me río, porque él una vez dijo un amigo que él se reunió a un asunto y todo el mundo le prometió que iba a votar por él, pero después de cruzar la calle se desaparecieron los votos. Eso fue en el 2015. No se está buena. El presidente Mejía ya como miembro de la dirección ejecutiva que es, fijó su posición. Ha dicho lo que quiere decir. El presidente Luis Abinader, quien también es miembro de la dirección ejecutiva, líder del partido, no ha fijado posición, no ha dicho cuál va a ser su candidato. De todas maneras... Aunque dicen que en la política hay cosas que no se ven, 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 es lo más importante a veces. Mira, lo más importante es que el partido está muy consciente del rol fundamental que juegan nuestros legisladores y en el caso de los senadores, que son los que además de legislar, representan las demarcaciones políticas más grandes, que son las provincias. Y en ese sentido, nuestro partido, además de escucharles en este caso y de reconocer el derecho de cada uno a aspirar a dirigir el Senado en este caso, el partido va a mantener una comunicación, una conexión permanente. permanente, nada que tenga que ver con el Congreso Nacional va a ser ajeno a partir de este tiempo al partido y en ese sentido todo lo que tiene que ver con la labor legislativa va a estar perfectamente coordinado entre los senadores y el partido y los diputados y el partido y además una conexión en relación con el rol que juegan los legisladores. en el territorio, es decir, en el caso de los senadores en el territorio, es decir, en el caso de los senadores en las provincias y en el caso de los diputados en las provincias, la que solo tienen, no tienen circuncriciones y en las circuncriciones. de modo que no se trata de un contacto coyuntural de nosotros con ellos, sino que eso va a ser permanente. Doctor, usted lo mencionó un poco de soslayo así, pero quería levantarlo porque cuando se formó la comisión, me pareció que quedó claro de que la comisión buscaría un consenso, yo espero que el partido tendría la última palabra. Así es. Parecería que el partido está valorando varios factores aquí desde el punto de vista político, porque aparte de la carta que envió un grupo de senadores del PRM al presidente, también el presidente recibió una petición de los aliados del partido que asumían que el presidente tenía que ser un aliado del partido, es decir, y por las expresiones públicas que ha hecho el presidente Hipólito Mejía, me da la impresión que por lo menos la cúpula del partido está apoyando a que Eduardo Estrellas permanezca allí, quizás valorando la condición de aliado, valorando el sector de donde viene, la parte política. ¿Qué pesa más en esta realidad política y en las circunstancias en que está el partido revolucionario moderno gobernando el país? Bueno, de lo que se trata es de que los senadores tienen derecho a aspirar a ese cargo y a los demás que conforman el bufete directivo. Cada uno tiene su mérito. Hay senadores, como el caso, por ejemplo, Santiago Zorrilla, es vicepresidente del Senado, pero es el senador más viejo en el cargo de nosotros, de los que están actualmente, lleva dos periodos. En el caso de Alexi Victoria, que ha venido haciendo también un gran trabajo, Ricardo de los Santos, que ha hecho también un gran trabajo, tenemos candidatas también, Doña Díaz, Doña Ginés Burnigal, que yo voy a hablar de su trayectoria y su experiencia vasta en la política. Anunció sus operaciones sentadas ahí. Doña Ginés, imagínese, está Doña Lía, está una mujer brillante que representa Neibera. Ah, Melania Salvador. Doña Melania Salvador, con una experiencia política extraordinaria, una sabia. Y Lía, todo el mundo sabe el servicio que brinda. Entonces, hay otros candidatos con grandes condiciones que tienen el derecho de aspirar. Y nosotros en el partido lo que hemos hecho es reconocer ese derecho. Ahora bien, en el caso de don Eduardo Estrella, que hablar de lo que ha sido su carrera y lo que la figura de don Eduardo, también es un hombre extraordinario que ha hecho un gran trabajo. Estamos hablando de que es una figura política de primera categoría en este país hace mucho tiempo. Entonces, son candidatos todos con excelentes condiciones y con derecho a ocupar la presidencia. El partido no le va, no, el propósito del partido es respetar siempre esos derechos. De eso se trata y escucharlos. Y los hemos escuchado y no solo eso, sino que vamos a estar escuchándolo siempre, permanentemente, no solo para esta ocasión. en el caso. Perdón, Caminero, usted menciona un grupo de aspirantes que entonces tiene que llegar a una conclusión, me conduce a una conclusión. Entonces, nadie tiene tantos votos como dice que tiene porque o muchos de los que dice que aspiran no tienen ningún apoyo o porque solo son 32 senadores, de los cuales, ¿cuántos tiene el PRM? El PRM tiene 18 senadores. 18, 18, es que y fíjense que todo eso que usted ha mencionado son todo del PRM, todo lo que aspiran es el PRM. O relacionado con el PRM. se trata, no, no, son del PRM. Son del PRM. Todo lo que hemos mencionado son dirigentes del PRM. O aliados, como el caso de Eduardo. No, don Eduardo serían 19, pero don Eduardo representa a su partido. Exacto. Pero es un aliado. Es un aliado. y de toda manera lo más importante es que el partido está consciente de la trascendencia, la importancia que tienen nuestros senadores. y por eso es que estamos escuchándoles, se tomará una decisión, pero dentro del marco del respeto que tienen ellos, que tiene don Eduardo, como un aliado. Yo creo que usted va a tener que brindarte té de manzanilla. Es una decisión que le corresponde a la dirección ejecutiva, que es la que tiene la última palabra. Por suerte que usted ahí como presidiendo esa comisión y muchos de esos miembros de esa comisión son muy diplomáticos y le gustan buscar el consenso, porque mire, usted sabe que dice que cuando los trujillos estaban en la recta final y estaban presionando a Balaguer que estaba como presidente del palacio y dice que Balaguer se paró en un momento y lo acercó a una de las ventanillas que estaba en el palacio y le dijo pero no soy yo y le enseñó un barco americano que estaba estacionado frente a la costa. Son ellos. Una entrevista con dos veteranos veteranísimos del periodismo es un gran desafío. Esos mensajes son mensajes del estilo sublime. Pero lo importante es que eso va a salir muy bien en el partido no hay inconveniente es un partido que está monolíticamente unido su liderazgo está unido el partido sigue estando muy fuerte estamos en un momento muy importante y le puedo decir a ustedes que estará fortaleciéndose mucho más porque hay una conexión que estará mucho más fuerte todavía ahora entre la dirección media y de base y el gobierno la dirección media y de base y el presidente vamos esta misma conexión que tenemos congresual también es una conexión que vamos a tener igual en un contacto permanente con los dirigentes medios y a propósito de eso quería preguntarle el presidente y el gobierno y quería preguntarle porque escuché a Carolina Mejía hace unas cuantas semanas decir que el presidente Luis Abinader no está en reelección pero que ella como secretaria general si estén en reelección por el presidente Luis Abinader este fin de semana un acto masivo en un movimiento llamado Más Cambios o Más Cambios en el que ella estuvo ahí y también se expresó en que la necesidad de mantener al partido revolucionario moderno en el poder y a Luis Abinader me gustaría conocer si existe si existe ese acuerdo monolítico dentro del PRM para empujar una reelección del presidente Luis Abinader El presidente está concentrado en gobernar que es su responsabilidad en este momento en su momento ya el partido va a abordar lo que tiene que ver con el tema de la reelección tenemos las primarias convenciones que deberán celebrarse en la en el primer domingo del mes de octubre empiezan en julio la campaña es la pre-campaña es conforme con la ley de tres meses aunque los otros partidos han estado en pre-campaña desde el día después de la toma de posesión del compañero Luis Abinader de toda manera lo más importante es que el presidente está concentrado en gobernar y ahí estamos viendo los resultados los indicadores económicos que don Percio que le da un seguimiento permanente sabe que han sido un verdadero ejemplo de éxito en la región y modelo en muchas de las decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader ¿por qué? porque no se ha distraído absolutamente nada más que ese compromiso fundamental que es el de sacar al país de la situación difícil en la que se encontraba ya antes del COVID y luego con el COVID el gran desafío de garantizar la vida de los dominicanos lo hizo y fue un modelo en la región y luego la crisis económica que fue el desafío más importante en lo que tiene que ver con la crisis vamos bien vamos caminando muy bien y yo pienso que los indicadores son halagüenos entonces luego vendrá el tiempo del tema de la candidatura presidencial para de las elecciones del 2024 pero en ese sentido en el PRM miren como se lo digo en el PRM no hay absolutamente ningún problema en ese sentido ninguna preocupación doctor de modo que tendremos también ahí un proceso sin ningún tipo de inconveniente doctor escuchándolo y sobre la base del propósito de mantener el partido unido frente a esta situación el gobierno en días va a cumplir sus dos años sus dos primeros años lo que quiere decir que el tiempo de gracia cierra y comienza el gobierno a enfrentar los dos últimos años que siempre son los dos años más delicados de todo gobierno primero porque tiene que consolidar lo que hay y segundo porque la oposición se le activa es su juicio ¿cuáles son las prioridades que el gobierno tendría que cuidar en esta circunstancia? y en un momento complicado además dentro y fuera del país yo pienso excepcionalmente en este caso por las razones que conocemos y que te voy a repetir los años más difíciles para el gobierno del compañero Luis Abinader y del partido revolucionario moderno fueron estos primeros dos años fueron dos años terribles recuerden que llega al poder en medio de una pandemia en la que el mundo estaba arrodillado y no se sabía qué hacer un tiempo años un año un primer año que él gobernó en una situación en la que sin duda si se le computa como gobernar hay que computárselo en función de que les garantizó la vida de los dominicanos que era el principal desafío luego un segundo año complejísimo en lo que tiene que ver todavía con el tema de la de la pandemia de la enfermedad de la crisis sanitaria y la economía y cuando ya todo va saliendo con un éxito notable mayor que en cualquier otro país de América Latina viene la guerra de Rusia y Ucrania la guerra de Ucrania entonces no puede haber dos años más difíciles los próximos dos años son dos años mucho más tranquilo son dos años excelentes para 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 Luis los dos años que van a coronar una gestión la gestión más difícil de los últimos 100 años de un gobierno al empezar de modo que en ese sentido no hay problema el desafío seguir seguir estabilizando la economía mantener la inflación congelada o en baja como está bajando todo lo relativo a la en ese mismo sentido a un tiempo en el que lo fundamental es tener los productos básicos para la alimentación del pueblo esa parte es fundamental y sobre todo y ahí le voy a sintetizar en esa parte seguir construyendo la obra más grande que se puede construir en este momento que es la obra en el bienestar de su pueblo este no es un tiempo de obra faraónica la obra faraónica del presidente Abinader en estos cuatro años es en la gente y él lo ha hecho de modo que y ahora le adelanto que en estos dos años también viene una conexión mayor y permanente con el partido el partido va a estar en la calle y jugando el rol estelar que le corresponde en la comunicación gobierno ejecutoria partido de gobierno de modo que estos dos años van a ser menos complejos bueno Luis a nosotros lo que nos corresponde es desearle suerte muchas gracias muchas gracias y así terminamos el programa de hoy con el doctor Eddie Olivares vicepresidente del partido revolucionario moderno y además responsable de procurar el consenso en el senado de la república en el congreso en el sentido general para el bufete directivo el 16 de agosto en días gracias por estar aquí señores continúen con la programación de telemicro hasta mañana